del Mayo Zambada. ¿Qué dice? Dice que es una de las organizaciones más mortíferas del mundo, que lo celebra y dice que fue una captura. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Porque, sin duda, allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente? Más tarde vamos a saber, seguro. Y se tiene que conocer todo lo que… ¿Qué representa para su gobierno la captura de este importante capo de la droga? Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. no haya participado ni la Secretaría de la República. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico. El hecho de que en Estados Unidos se esté padeciendo de una crisis profunda por el consumo de drogas y que, como es del conocimiento de muchos, este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a Estados Unidos. Esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años y que se haya detenido, pues es un avance. No, 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 no hay desconfianza. No, solo siempre lo que hemos pedido es que haya respeto. Pero lo capturaron allá. Sí, eso es lo que yo pienso hasta ahora, de que hasta ahora, ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar. Pero eso ya lo vamos a saber. Ahora, es un avance sin duda, pero eso no lo es todo. O sea, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que también pensar en dos cosas. Primero, en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo no se resuelve el problema del todo. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente a Ismael Zambada, una gran entrevista de don Julio Scherrer y él decía que podía ser traicionado y lo podían encarcelar o desaparecer, no sé qué términos usaba. Ahí está en la entrevista de tenerlo, pero que iban a surgir otros. Por eso nuestra estrategia, que no se ha entendido, porque tenemos concepciones distintas, va más enfocada a atender las causas, que se rescate el campo, que se atienda a los jóvenes, que mejoren los salarios, que se mantenga la integración en las familias o para decirlo con más claridad, que no se desintegre en las familias, atender las causas, porque puede desaparecer el fentanilo. ¿Y qué se hace con quienes tienen adicción? Quienes buscan las drogas porque necesitan tener una felicidad, un complemento a lo que están padeciendo, aunque sea efímero y aunque los va a conducir a la infelicidad y a la muerte. Antes no había fentanilo, eran otras drogas, pero en Estados Unidos ha seguido creciendo y es un problema social grave. entonces sí está bien detener a los jefes, capos de las bandas de narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas. Gracias.